Hoy te vengo con este vídeo donde vamos a dar algunos consejitos a la hora de plantar una planta ya sea de cilantro, de flores, de fruta, de vegetales o de cualquier cosa. No sé si recuerdan el vídeo de mi plantita de cilantro que la grabé ya hasta que estuvo bien adulta. No tan adulta pero más o menos a su etapa ya de semilla hasta un brotecito. Bueno, planté una parte de las semillas en el jardín del patio, o sea la parte de adelante, se me ocurrió en la parte delantera porque dije que aquí se me hace más fácil acordarme de ella porque así la veo más seguido y la mojo con más frecuencia. Bueno, la cuestión es que ya después que mi plantita estaba grande, más o menos ya había crecido unos cuantos centímetros y estaba bien alta, alguien la arrancó. Ok, como yo tenía tantas semillitas regadas, así como ven que regué muchas semillitas, volvió y creció porque las semillas brotaron nuevamente. Entonces, ahora qué es lo que le quiero dejar dicho. A veces cuando plantamos flores o plantas o vegetales en el patio siempre viene un animal o una persona, la arranca y la daña. Cuando esto te pase vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo aquí yo planté alguna en un vasito para que vieran la evolución de cómo iba creciendo. En el vasito no se desarrolló mucho, pero en la tierra, en el patio sí, porque le daba más seguido el sol, la mojaba, o sea le caía agua de lluvia y esto le beneficia aún más. Ahora bien, como ya la planta le habían ocasionado un pequeño daño, lo que hice fue lo siguiente. Ya después que mi planta estaba así de hermosa, como van a ver ahora, estaba ya así grande, alguien la leccionó, o sea le arrancó muchas hojitas y se secó un poco. Y yo seguí mojándola, las raíces que quedaron las seguí mojando hasta que volvió y creció. Porque eso es lo bueno de las plantas que vuelven y crecen y tienes que ayudarla. Algunas veces se secan, pero se secan mayormente cuando no le agregas agua. Pero te voy a decir algo, por ejemplo, aquí vemos una planta seca y se ve como denotrida, ¿verdad que sí? Esto pasa cuando no le agregas agua o no tiene abono. Aquí ya mi plantita volvió y creció, entonces lo que hice fue coger un tarro de eso de mantequilla, de esos tarros plásticos que venden. O sea, después que se termina la mantequilla, si no tienes un tarro de plantas, puedes utilizar un envase plástico. Lo que voy a hacer es trasplantar mi planta en este envase plástico para cuidarla aún más. Aquí tenía yo también una plantita de lechuga, que igualmente la arrancaron y volvieron a crecer. Entonces lo que hice fue tomar precaución antes de que esa personita volviera y arrancara mi planta. Porque a veces son niños o personas adultas que piensan que son plantas de hierba porque no conocen el cilantro. Y terminan arrancándolo. Lo que hice fue, le hice unos agujeros a mi tarro plástico y los rellené de tierra casi a la mitad. Aquí tengo un guineo maduro y arranqué las hojas y la coloqué dentro de la tierra. Porque como esto es una tierra diferente a la tierra normal, esto le va a servir como abono. También le agregué una cáscara de huevo, que es muy bueno para la planta. Ustedes dirán, pero ¿para qué basura dentro del tarro? Para ustedes es basura, pero para las plantas es alimento. Así que lo coloqué debajo de la tierra. Esto le va a ayudar a darle un poco de proteínas y vitaminas a mi plantita. Para que siga creciendo aún más. Porque es un cambio drástico. Ya cuando ya se acostumbra, esté plantada en el suelo. Que de repente vengas y la arranques y la siembres en otro lugar. Ellas se tienden a marear un poco, se decaen un poco. Pero si la cuidas y la arrancas así como yo lo estoy haciendo. Creo que tu planta puede sobrevivir. Porque por ejemplo, aquí la estoy arrancando con todo y tierra. Para que la raíz no sufra daño. Y pueda tener un poco de raíz agarrado a la tierra. Y esta le permita seguir con su desarrollo. Si tienes un envase más grande, lo puedes hacer. Yo en el momento no lo tengo. Por eso conseguí este envase plástico. Y aquí la voy a colocar hasta que esté un poquito más adulta. Aunque luego cumple ya una maceta y la trasplante. Pero por ahora, para protegerla de que no vuelvan y la arranquen. La voy a trasplantar aquí. Ahora bien. Lo puedes hacer en la mañana. Mejor preferible. Porque así la tierra está suelta. No le ha dado mucho el sol. Y no está tan castigada la tierra. La humedeces un poco. Y la arrancas con todo y raíz. Si tienes un envase más grande. Lo puedes hacer. Luego la rellenas bien de tierra. Mojas la tierra. Y la colocas en un lugar donde nadie la moleste. Y así de sencillo es trasplantar tu plantita. Y tratar de cuidarla para que nadie vuelva otra vez a arrancarla. La puedes colocar en un lugar donde no la toquen. Porque estas plantas necesitan tranquilidad para su desarrollo. O sea, hay personas que a veces la tocan mucho. Le arrancan las hojitas. Y no se desarrollan por eso. O sea, si ven plantas en jardín ajeno. No la arranquen. No la lastimen. Déjenla. Que se desarrollen. Estas igualmente son plantas de lechuga. Que igualmente la voy a colocar en un tarro donde ya hay plantas. Porque también la arrancan. Lo que pasa es que cuando vienen a cortar el césped. La confunden con hierba mala. Y la terminan arrancando. Entonces por eso tomé precaución. Antes de que volvieran otra vez a cortar el césped. Y pensaran que es hierba también. O sea, que la voy a quitar antes de que terminen matando mis plantas de vegetales. Tanto trabajo que cojo yo para que ya crezcan. Y alguien viene de repente y la arranca. Ay, qué dolor me da cada vez que hacen eso. Entonces aquí lo que hice fue. Tengo un tarro al frente de la casa. Lo que hice fue plantarlas acá. Yo sé que aquí no van a tener el mismo desarrollo que en la tierra. Pero por lo menos ahí yo sé que ya van a poder sobrevivir. Porque hay tierra, hay sombra. Y constantemente la estaré mojando. Igualmente con mi plantita de cilantro. Se va a colocar en ese tarro hasta que esté un poco más adulta. Y luego va a ir a un envase aún más grande. ¿Ven cómo luce mi planta de cilantro? Lástima que no pude seguir el desarrollo de la planta porque alguien la arrancó y volvió y creció. Aunque estas plantas crecen con mucha facilidad. Le digo que ya en menos de un mes obtienes una planta de este tamaño. Las semillitas como les dije las pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan plantas o semillas. Planten su plantita de cilantro, de vegetales. Y denle tiempo porque estas plantitas, no sé, estas semillas como que son mágicas. Crecen por día. Así vas a tener semillas, digo plantas de cualquier tipo de esas que quieras. Tomate, pepino, calabaza, cualquier planta que quieras plantar en tu patio. Gracias por ver este video. Y recuerden de no lastimar las plantas ajenas. Si ven una planta, cuídenla y no la arranquen. Gracias por ver este video.